Ayúdame a llegar a los mil suscriptores en mi otro canal que está en pantalla link en la descripción. Este fin no me pertenece link del creador en la descripción. Capítulo 6 inframundo y la pelea entre ninja vs demonio en un terreno lleno lleno de árboles y pasto, un lugar que todos pensarían que era la tierra, pero la diferencia era que el cielo era morado y había rocas flotando por alguna razón. En una zona del terreno apareció un portal donde salió un adolescente de unos 17 a 18 años, llevaba un pantalón ambu negro con rayas naranja en los costados, una remera negra ajustada que le hacía notar su buen formado físico y sobre ella llevaba una sudadera, J.C., igual a la que llevaba Boruto, solo que con naranja en vez de rojo, que en el pecho en donde se encontraba el corazón estaba el logo del clan Uzumaki, como también en el centro de la espalda. Una marca que más se le nota era tres bigotes como los de un gato o zorro en cada mejilla y una gran cabellera rebelde de color rojo con puntas doradas y un pequeño mechón blanco. Cuando el portal por donde vino el joven se cerró, el adolescente conocido como Naruto Uzumaki veía con curiosidad por los alrededores. ¿Este es el infierno? Tengo que decir que estoy un poco decepcionado, pregunto. Naruto barra dijo Naruto con un poquito de incredulidad al ver por su alrededores. No juzgues un libro por su título compañero, dijo Kurama en la mente de Naruto con un tono divertido. Naruto solo asiente, ya que tenía razón. Bien, si recuerdo fui teletransportado cerca de la base de la facción Anti-Mao, solo que no sé a qué dirección, dijo Naruto con seriedad aún sin dejar de ver por todos lados. Entonces aprovecharemos la situación para que pruebes tu habilidad sensorial, dijo Mito también en la mente de Naruto con tranquilidad. Tienes razón, pero será mejor que te concentres, ya que como dijo a Goromo-sama, los demonios usan magia no chakra como nosotros, así que intenta encontrar la firma de energía más fuerte dijo Ryu con tranquilidad. Naruto solo asiente, para después cerrar los ojos para después intentar sentir una firma de energía y gracias a su entrenamiento y su gran sabiduría por parte de los dioses, el poder sensorial de Naruto podía llegar hasta los 100 km. Naruto estuvo así por dos segundos hasta que sintió una firma de energía. Detecto una firma hacia el sur a unos 10 km, una energía como demoníaca, dijo Naruto con tranquilidad posando su mirada hacia el sur. Entonces no pierdas el tiempo Gaki, andando, dijo Shukaku con emoción. Naruto solo asiente para después desaparecer en un borrón de velocidad. Durante el camino Naruto pudo ver ciudades destruidas hasta gente desde adultos a niños, que vivían en la calle por causas de la guerra, eso solo hizo enojar a Naruto que tenía un pensamiento de tendré esta ridícula guerra mientras seguía avanzando. Después de un minuto de viaje, Naruto pudo visualizar o detectar una barrera de protección y camuflaje, Naruto se detuvo antes de chocar con la barrera. Parece que llegamos, pero aún tengo una duda, dijo Naruto tranquilamente, mientras analizaba la barrera, que para opinión de él, era una basura. ¿Cuál? Pregunto Kurama intrigado por la duda de su compañero. ¿Cómo har para que los demonios me crean que les ayudaré en la guerra? Tal vez piensen que soy una espía del otro bando, pregunto barra dijo Naruto pensativo y un poquito nervioso por si su misión salía mal por una equivocación. ¿Podrías intentar convencerlos por las buenas o...? Dijo Isobu tranquilamente pero antes de terminar alguien lo interrumpió. O por las malas como, asustarlos con tu poder, patearle el trasero a su líder o matar a algunos de sus soldados para que te hagan caso, ya sabes cosas simples, dijo Shukaku de forma divertida con una sonrisa psicópata, Naruto y los demás dentro de su subconsciente, le salieron una gota estilo anime por la actitud del big de una cola. Bueno lo que llegue a pasar que pase, dijo Naruto con tranquilidad, para después caminar para adelante, sin acordarse de que había una barrera y por su poder y fuerza la barrera se rompió con el contacto del cuerpo de Naruto. Este al darse cuenta tarde de lo que hizo solo tuvo un pensamiento, ups, mi error, mientras que sus inquilinos dentro de su subconsciente cayeron de espaldas estilo anime por la acción y el comentario de este. En el centro de la facción anti-Mao mientras eso le pasa a Naruto, en el centro de la base de la facción anti-Mao, se podía notar una carpa más grande que las demás con el tamaño el de una casa, se llevaba a una reunión que definiría el futuro de la raza de los demonios junto con el infierno. Dentro de la carpa había una gran mesa con muchas personas sentadas. Estas personas son los jefes de los clanes que apoyan a la facción anti-Mao, un total de 34 clanes, y en la punta de la mesa se encontraba 4 personas que se caracterizaban por ser elegidos, para comandar la guerra contra el otro bando. Estas personas eran Sircex Gremori, Serafaya Sitri, Ajuka Astaroth y Falviunglas y Alabolas, estas 4 personas se caracterizaban por su gran poder y su gran inteligencia que poseían. Sircex Gremori un joven de unos 20 años de apariencia con pelo rojo caracterizado por el clan Gremori desde pequeño era un genio en pelea, mas por su gran control con la magia de destrucción, que heredó de su madre, que pertenecía al clan Bael, quienes eran los poseedores originales de esta magia, ahora Sircex era uno de los pocos de los demonios, que llegaron al poder de un Mao. Serafaya Sitri es una bella chica pelinegra que parecía tener 17 años, es bajita, pero de buen cuerpo envidiable, ella es también era una de la más fuerte de su generación, y era poseedora de la magia de hielo que muy pocos poseían, aunque ella era infantil, era una genio en pelea. A Huka Astaroth un joven peli verde de unos 20 años de apariencia era igual de fuerte que Sircex con su gran poder y habilidad con los tipos de magia, y un gran intelecto que nadie en el infierno lo supera. Falviunglas y a la bola se pondría a decir que parecía el mayor de los 3 nombrados ya que parecía tener 27 años, él se caracteriza por ser un flojo, pero también un gran estratega también por tener una gran defensa ante cualquier magia de desde demonios de clase alta para adelante, los únicos que lo pueden romper fueron los 3 antes mencionados. Estas 4 personas se destacaron mucho desde que comenzó la guerra civil en el infierno, tanto con opiniones de los jefes de los clanes del infierno, ellos podrían ser los siguientes maous si ganaban la guerra. Ahora mismo en la gran carpa se estaba llevando la reunión, de cómo derrotar al otro bando y terminar esta guerra. Muchos líderes gritaban y discutían, ya que algunos querían lo más rápido posible atacar al otro bando, mientras que otros querían esperar más antes del ataque final. Mientras los 4-4 antes mencionados no estaban mejor, ya que tenían la cabeza un desastre por los problemas que sufrieron durante la guerra civil, como las bajas que sufrieron y los pocos soldados experimentados, ya que la mayoría eran jóvenes, y aunque ellos tenían un espía de confianza en el otro bando controlando y reportando sus movimientos, pero la información que revivieron no podía ayudar mucho ahora mismo. Su pensamiento como la discusión en la sala fue interrumpido por un soldado que entró apurado a la carpa. Consejo. Hay un problema, la, dijo el soldado con nerviosismo, pero no pudo terminar porque su nerviosismo cambió a uno de miedo por las miradas de molestia que le daban todos por haber interrumpido la discusión. ¿Qué significa esta interrupción? Pregunto enojado un hombre de cabello rubio de apariencia de tener 30 años, que llevaba un traje rojo con una corbata negra. Esta persona es Lord Fenex, el jefe de la casa o clan Fenex, que sería uno de los 72 pilares del inframundo, que se los caracterizaba por su gran regeneración parecida al de un Fénix. El soldado, que por cierto estaba cagando por el miedo que tenía por las miradas de enojo que elevaban, no podía responder también por el miedo, hasta que para alivio del soldado, Sir Cess habló. Ya tranquilos, dejemos que hable y nos diga cuál es el problema, dijo Sir Cess con tranquilidad haciendo que todos en la sala se tranquilizaran para después cambiar su mirada tranquila a una seria, ya que para opinión de él tiene que ser un problema grande para interrumpir la reunión. Después dirigió su mirada al soldado que significaba que continuara hablando. La la barrera la barrera fue destruida, dijo el muy alarmado y nervioso soldado y no era el único, ya que los de la sala al escuchar lo que dijo el soldado se sorprendieron y alarmaron tanto que se levantaron de sus asientos con el pensamiento de que los estaba invadiendo la otra facción. Pero todos fueron sacados de su pensamiento por Ahuka. ¿Quién o qué rompió la barrera? Preguntó a Ahuka tranquilamente pero por dentro estaba nervioso y sorprendido. Nervioso porque podía ser un ataque sorpresa de la otra facción, donde aunque se defendieran no podían sobrevivir para otro ataque futuro y sorprendido porque alguien pudo romper la barrera, la barrera que él mismo creó y se aseguró que la barrera pudiera aguantar un ataque directo de un Mao. N no se sabe quién o quiénes rompieron la barrera, pero descubrimos que la barrera se rompió desde el sector sur y un grupo fue averiguar quién fue, dijo el soldado aún nervioso por las miradas que les daban todos en la sala. Otros querían seguir preguntando, pero fueron interrumpidos por otro soldado que entró agitando a la carpa. Reporté del lado sur ya se descubrió quién rompió la barrera, dijo el agitado soldado que llevaba la información que todos esperaban saber. ¿Quién fue? Pregunto se la fallestando sería para sorpresas de todos, pero lo dejaron de lado para escuchar la respuesta del soldado. Eto, el que rompió la barrera fue, un humano, dijo el soldado con nerviosismo por cómo lo podía decir para que todos los de la sala lo entendieran, que logro ya que todos los que escucharon la respuesta se quedaron en estado de shock y cómo no estarlo, ya que un humano, un simple humano pudo romper una barrera que puede soportar un ataque directo de un Mao. ¿Un humano? Deja de decir tonterías, dijo saliendo del shock a ponerse enojado un hombre de mediana edad con pelo largo de color rojo sangre y una pequeña barba del mismo color y que llevaba un traje de color blanco con una corbata negra. Este es Ceuticus Gremori, jefe de la casa o clan Gremori. Es verdad Lord Gremori, aunque también creemos que es un Eoka y ya que sentimos un poco de energía natural en él, dijo el soldado con nerviosismo por las miradas de enojo que recibía. ¿Y averiguaron qué hace aquí? Preguntó Falviun con una cara de aburrimiento, pero con interés ya que desde que escuchó que un humano o un Eoka y rompió la barrera, estaba analizando toda la situación por si podría ser un chivo expiatorio del otro bando. Cuando le preguntamos qué hacía aquí, él nos dijo que quería hablar con usted Sir Cetsama, dijo el soldado con un poco de seriedad mirado al recién nombrado pelirrojo que se sorprendió porque quería hablar con él. Los demás que también estaba en la carpa también se sorprendieron, mientras Sir Cets estaban pensando para que un humano o Eoka y lo estaba buscando y también si debería hablar con él, hasta que tomó una decisión. Tráiganlo aquí, dijo Sir Cetsama con seriedad y un tono de mando recibiendo miradas sorprendidas de las personas de la carpa y una afirmación de los dos soldados, que se retiraron rápidos. Mientras que la sala se quedó en silencio pensando por qué unos de sus comandantes aceptó hablar con el humano o Eoka y mientras que sus tres amigos más cercanos se preguntaban también por qué aceptó, ya que Sir Cets tenía un presentimiento de que la persona con la que iba a ver y hablar traería cambios importantes para esta guerra. Pasaron alrededor de tres minutos cuando los dos soldados que salieron volvieran, pero no solo, ya que venían acompañados con otros cuatro soldados que estaban rodeando a una persona, más bien un chico entre los 18 a 19 años de piel un poco bronceado, unos ojos azules como el cielo, con pelo rojo con puntas doradas y un pequeño mechón blanco y que llevaba un ropa, que para su opinión era extraña. Cuando el joven se quedara en el centro de la mesa todos en la sala lo miraban con curiosidad otros analizándolo y uno de interés, hasta que Sir Cets habló. ¿Usted es la persona que quería hablar conmigo? Pregunto Sir Cets un poco serio pero a la vez tranquilo mirando analíticamente al recién llegado. Así es, pero antes debo presentarme, yo soy Naruto Uzumaki na mi casa es un gusto, dijo Naruto con tranquilidad y con su típica sonrisa que hizo sonrojar a una peli negra con coletas. Mientras que las miradas que les daban a Naruto cambiaron a enojo por hablar como igual así frente a unos de sus generales y otros con más curiosidad por como la persona se mantenía calmado frente a todos sin una pizca de nerviosismo o miedo. Ya veo, yo soy Sir Cets Gremor y uno de los generales de la facción Anti-Mao también es un gusto, dijo Sir Cets con una sonrisa honesta, pero sin dejar de analizar a Naruto. Ah, por cierto perdón por la barrera, pero descuiden yo mismo le haré una barrera que será 100 veces más poderosa que la que tenían antes, dijo Naruto apenado rascándose la parte de atrás de la cabeza. Ese comentario trajo diferentes reacciones desde sorpresa de que un simple humano haya rompido la barrera y otros de curiosidad porque dijo que iba a hacer una barrera que sería 100 veces mejor que la que tenían, pero el más curioso e intrigado era Ahuka, ya que él creó la barrera y estaba muy seguro que sería la barrera más poderosa que él hizo durante toda su vida de investigación y también mientras analizaba a Naruto y pudo notar que no mentía, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una pregunta de unos de sus generales barra amigo. ¿Y se podría saber que lo trae por aquí? Pregunto Falvium con un tono aburrido pero a la vez serio, mientras que en su mente estaba pensando ¿Qué hace un humano aquí y cómo rompió la barrera? Y que también que su instinto de guerrero y estratega le decían que tuviera cuidado con Naruto. Fácil, vine a ayudarlos a ganar la guerra civil, dijo Naruto como si fuera lo más simple del mundo provocando que sus inquilinos de su subconsciente se abofetearan la cabeza por la forma el que lo dijo y que las personas de la sala se sorprendieran. ¿Qué? ¿En serio crees que tú, un simple humano puede ayudarnos en la guerra y crear una barrera más poderosa que la que teníamos? Ja, no me hagas reír, dijo Lord Fenex con tono enojado terminando con un tono divertido y una sonrisa arrogante. Cuando Naruto y la sala escucharon lo que dijo Lord Fenex algunos de los jefes de sus respectivos clanes o casas tenían los mismos pensamientos y reacciones mientras que otros pensaban lo contrario algunos de ellos eran los cuatro generales que tenían el presentimiento de que Naruto no era un humano cualquiera. Mientras este pensaba cómo hacer que le crean hasta que se le ocurrió una. ¿Qué tal una batalla? dijo Naruto con una sonrisa llamado la atención de todos. ¿Una batalla? Preguntó Lord Fenex con una ceja levantada. Si, yo contra su mejor soldado y si yo gano demostraré que puedo ayudar en la guerra pero si pierdo Haro lo que ustedes quieran dijo Naruto con una sonrisa retadora. Al escuchar la propuesta de Naruto algunos se sorprendieron mientras que otros se rieron pero afectaron unos por ver que oculta el humano y otros para verlo usado como escoba por unos de sus soldados. Para después debatir con quien iba a combatir Naruto pero fueron parados por la voz de alguien. Yo pelearé contra él dijo Sircex con seriedad sorprendiendo a los presentes pero más a sus padres y a sus tres amigos. ¿Estás seguro de esto Sircex? Preguntó a Jukai inseguro por la decisión de uno de sus amigos. Tranquilo además creo que este humano es más de lo que se ve dijo Sircex mientras miraba analíticamente a Naruto mientras que Naruto seguía con su sonrisa retadora. Luego todos salieron para dirigirse al campo de entrenamiento más cercano mientras Naruto también solo con los mismos soldados vigilándolo para después todos estuvieran rodeando el campo incluyendo soldados o otras personas que se unieron para ver la pelea. En el centro del campo se encontraba Naruto y Sircex uno frente al otro mirándose analíticamente. También estaba rodeado por una barrera proporcionada por a Jukai sabes Naruto-san te dejaré dar el primer golpe dijo Sircex con amabilidad con una sonrisa que por alguna razón eso ofendió a Naruto. Está bien pero tú lo quisiste dijo Naruto para después desaparecer en un borrón de velocidad que sorprendió a Sircex pero lo dejó de lado para esquivar con dificultad una patada voladora de Naruto que iba así a su cabeza. Pero cuando se pensó Sircex pero no terminó ya que tuvo que esquivar otro golpe de Naruto que venía desde el frente cubriéndose con los brazos para después retroceder unos pasos. Vaya eres rápido tanto que pudiste esquivar dos golpes en mi velocidad media dijo Naruto sonriendo pero a la vez mintiendo ya que estaba usando su velocidad baja bueno al menos su velocidad baja con los sellos de peso puestos. Sircex al escuchar eso se sorprendió pero se recompuso para después a un gran velocidad nada atacar a Naruto mientras que Naruto así lo mismo empezando una gran pelea cuerpo a cuerpo pareja ya que Naruto usando el estilo de Taijutsu de su padre donde esquivaba fácilmente mientras atacaba rápidamente y en puntos críticos del cuerpo mientras que Sircex muy difícilmente esquivaba los ataques y cuando atacaba Naruto los esquivaba como si nada. Con los espectadores los espectadores veían la pelea sorprendido de como un humano le estaba siendo frente a unos de sus generales otros pensaban que su general estaba siendo benevolente con el humano pero después se retrataron al ver como Sircex se esforzaba en esquivar los golpes de Naruto mientras que Ahuka Seraphai y Falvium tenían diferentes reacciones Ahuka estaba sorprendido pero no lo demostraba Falvium intentaba no parecer impresionado y también intentaba analizar la batalla para ver quien iba de ganar pero por desgracia se podría decir que iban técnicamente igualados y Seraphai solo sigamos que se concentraba más en Naruto toque en la batalla ya que Seraphai por una extraña razón algo le atraía de Naruto pero no lo sabía pero lo averiguaría en la pelea tras unos minutos de pelea cuerpo a cuerpo Naruto y Sircex tomaron distancia Sircex se veía un poco cansado mientras que Naruto estaba normal como si no hubiera hecho nada vaya si que eres fuerte dijo Sircex sonriendo y sorprendido y tu no te quedas atrás dijo Naruto también sonriendo y un poco sorprendido bueno creí que tendría que usar esto pero parece que me equivoqué dijo Sircex con tranquilidad para después en sus dos manos apareciera como fuego rojo wow que es eso pregunto Naruto impresionado por el fuego rojo ya que emanaba un gran poder esto es la magia de destrucción capaz de convertir en cenizas al que lo reciba dijo Sircex impresionando aún más a Naruto pero lo dejó de lado para esquivar una bola de destrucción que chocó contra el suelo dejando ver como se empezó a desintegrar creando un pequeño cráter entonces empecemos con ataques a distancia entonces toma esto catón cariendan elemento fuego bala de fuego flama de dragón dijo Naruto sin hacer sellos de manos para después en su boca saliera una gran cantidad de fuego que envolvía completamente a Sircex que no tuvo tiempo en esquivarlo cuando el humo de la explosión se desvaneció se podía ver a Sircex con pequeñas quemaduras y una capa de la magia de la destrucción cubriéndolo como un escudo increíble si no hubiera reaccionado antes me hubiera hecho mucho daño pensó Sircex sorprendido por la gigantesca explosión de fuego y un fuego muy fuerte tanto que fue capaz de hacerle un poco de daño aún con la capa de destrucción hasta parecía igual o más poderoso que el fuego del clan Fenex pero dejó de nuevo de nuevo de nuevo cuando vio que naruto no se encontraba en ningún lado hasta que escuchó una voz atrás suyo suyton taibakufu no jutsu elemento agua jutsu de gran cascada dijo naruto para después una gran torrente de agua se formara adelante de naruto formando una gigantesca ola que golpeó fuertemente a Sircex donde este recibido grandes daños pero rápidamente se recompuso para cargar una gran cantidad de magia de la destrucción y lanzarla a naruto donde este la recibió de lleno pero para sorpresa de Sircex cuando vio a naruto explotar como una bomba de humo pero que dijo Sircex sin terminar ya que naruto apareció debajo de él diciendo algo que en un futuro sería un trauma para él teikoku no eiki impacto imperial dijo naruto para después golpear la mandíbula de Sircex usando ahora el estilo de taijutsu uzumaki llamado tein no ken era un golpe tan fuerte que provocó una onda de viento Sircex al recibir el golpe le dolía tanto que casi cayó en la inconsciencia pero resistió pero no pudo evitar que saliera sangre por la boca vaya pudiste resistir el golpe dijo naruto tranquilamente mientras miraba a Sircex que estaba limpiándose la sangre de la boca Sircex intentaba resistir el dolor del golpe pero también estaba sorprendido por el tremendo golpe pero apenas estoy empezando dijo naruto para después volver a desaparecer en un borrón de velocidad para después estar en frente de Sircex dándole el mismo golpe solo que en el estómago provocando otra onda de aire y sacándole más sangre de la boca a Sircex pero no termino ya que naruto seguía proporcionándole muchos golpes de la misma manera tan rápidas que Sircex no podía esquivarlas luego de 5 minutos de sufrimiento vivido por Sircex naruto se separó de un Sircex con muchos moretones sangre saliendo por su boca y unos cuantos huesos rotos ¿qué clase de golpes son estos? nunca he sentido golpes tan fuertes pensó Sircex sorprendido y muy pero muy adoloridos por todos los golpes que recibió pero Sircex siguió en pie determinado a ganar la pelea así que empezó a emanar una gigantesca cantidad de magia de destrucción para hacer un último ataque muy poderoso para asegurar su victoria naruto al ver las intenciones de Sircex por primera vez empezó a hacer solo dos sellos planeando usar un jutsu que posiblemente podría contrarrestar o igualar el ataque que Sircex mientras naruto se preparaba Sircex lanzó una gigantesco pilar de magia destrucción muy poderosa dirigida a si naruto todos los espectadores que por cierto estaban antes con la boca abierta sorprendidos por el estado de Sircex por la paliza que le dio naruto pero rápidamente cambiaron de expresión al ver el ataque de Sircex pensado que la pelea ya estaba ganando pero ellos nunca hubieran sabido que naruto lo iba a contrarrestar con una técnica o un poder capaz de superar rivalizar con la magia de la destrucción Hinton Genka Yakuri Asira elemento polvo desprendimiento del mundo primitivo pilar dijo naruto para después en sus dos manos apareciera un cilindro transparente que parecía tener un núcleo blanco brillante para después ese cilindro se agrandara y se extendiera contra el ataque de Sircex provocando que las dos técnicas se chocaran entre sí produciendo una gigantesca explosión que casi rompió la barrera que los rodeaban cuando el humo de la explosión se dispersará se podía ver una escena que puso a los espectadores en estado de shock ya que dentro se veía de un lado a naruto tranquilo con un poco de polvo o tierra en su ropa por la explosión y del otro lado se encontraba a Sircex inconsciente todos todos al ver a unos de sus generales y o amigo inconsciente y herido rápidamente deshicieron la barrera para curarlo para después darse cuenta que naruto se encontraba cerca de Sircex con sus brazos extendidos hacia él con una extraña aura verdosa en sus manos ¿qué haces? preguntó a Juka por la acción de naruto mientras venía junto todos los que vieron la pelea curando sus heridas dijo naruto con simpleza mientras seguía curando a Sircex a Juka a escuchar la respuesta se sorprendió ya que vio como las heridas y quemaduras se curaban instantáneamente para después volver a preguntar algo que todos querían saber ¿quién eres en verdad? preguntó a Juka seriamente mientras miraba a naruto mientras los demás querían saber quién o qué fue lo suficientemente fuerte para derrotar a unos de sus generales naruto al escuchar la pregunta de a Juka primero vio el estado de Sircex viendo que estaba bien para después mirar a Juka y decir mientras sonreía como dije antes yo soy naruto uzumaki na mi casa y soy ninja dijo naruto mientras se cruzaba de brazos con una de sus típicas sonrisas todos al escuchar eso se sorprendieron mientras que serafán se sonrojaba por la sonrisa que daba naruto pero lo dejaron de lado al ver como Sircex se empezaba a despertar ¿Qui qué pasó? pregunto Sircex un poco adolorido mientras intentaba levantarse mientras era ayudado por su amigo falvium aunque no lo creas perdiste la pelea dijo falvium mientras lo ayudaba a levantarse ¿en serio? vaya si que es fuerte naruto-san dijo Sircex mientras miraba a naruto usted tampoco se queda atrás Sircex-san dijo naruto sonriendo además de estar un poco sorprendido ya que el poder de Sircex podía llegar al poder de un KG medio entonces desde ahora será un honor pelear junto a usted naruto-san dijo Sircex sonriendo mientras le extendía la mano así naruto lo mismo digo Sircex-san dijo naruto también sonriendo mientras estrechaba las manos con Sircex no sólo marcando una nueva amistad sino también una nueva salvación y futuro para el inframundo continuará chau chau chau